De escote en B o como flor de la B De taquito militar o con botas para lluvia De minifalda o con grilos de entrecasa, como sea, vestite o desvestite que viene gente Porque juntos somos imparables, el forro de la semana Justo ella, si ella, diciendo, no tuve tiempo para cambiarme Cambiemos, che, siempre hay tiempo No me vas a decir que abdicaste y te hiciste cuca Vamos, mira que la Bullrich se va a enojar, ¿eh? ¿Porque tomarías un café con Cristina? No, porque tomarías un café y no un vinito Ay, 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 Heidi, justo vos sin cambiarte Qué desaire para con los empresarios ¿Cómo vas a ir a esa reunión empilchada de elegante sport De profundo conurbano bonaerense? Ah, con jeans y botas, qué calamidad, qué espanto Bueno, bueno, por esta vez te perdonamos Siempre y cuando atiendas los reclamos de los popes Más aumentos, menos impuestos, más coimas, más subsidios Y que ni se te ocurra decretar aumentos de salarios a los trabajadores Solo y solo sí cumpliendo estos preceptos Te perdonamos por tu atuendo tan desenfadado Tan ignominioso Al menos te habrás cambiado la tanga, ¿no? Porque ese olor nauseabundo a suburbio Se te cuela en el trapo y exhala aroma pobreza A miseria, a aluvión zoológico Mejor desvestite y hablemos a calzón quitado María Eugenia Vidal, sí, Heidi Desobedeció las órdenes de su abuelito Y fue a un encuentro con empresarios vestida con desaleño Si es alta, si es baja Si es gorda o si es vaca En jeans y con botas Pero qué escándalo Bueno, ella se disculpó Diciendo que no tuvo tiempo de cambiarse Porque venía de recorrer el profundo conurbano Y ustedes, ya saben ¡Puaj! ¡Qué olor a mierda! Pero eso es culpa de la gestión anterior De Scioli, Cafiero, Solá Y hasta del Virreinato del Río de la Plata Porque, por más que no tuvo tiempo de cambiarse Cambiemos Ponemos cara de compungida Sonrisa de labios gruesos Cabello atado como cola de caballo Y nos dispensamos por la pilcha que llevamos puesta Igual que como lo hacemos en campaña Cuando hablamos de lo que resta aún por hacer Y rogamos no volver al pasado Que tanto, pero tanto, nos presente Ay, ay, si volvería a estar en pareja Qué pregunta inquisidora que me hace usted Periodista de TN Es bravo, ¿eh? Y bueno, me gustaría Qué sé yo Mientras me quito las botas Me suelto el pelo Me desprendo el cierre del jean Y grito Juntos Somos imparables Pero a veces Mejor que se pare Ya la verán Luciendo su lullín Tomando el sol En plaza San Martín Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando camina Con sí por playa ancha Ya la verán Luciendo su lullín Tomando el sol En plaza San Martín Ya la verán Con ritmo y elegancia María Eugenia Vidal El forro usado Que no tuvo tiempo de cambiarse De la semana Abuelito, abuelito Dime tú Qué te toca a ti Tan mal estoy Si me visto con jeans Y botas Y me perfumo Con profundo Con urbano Y el abuelito Respondió No querida Si total Los empresarios El culo Te lo rompen igual Moralesga Cosa es mandinga Cuando falta el tiempo No hay pincha De que se disponga Pobrecita la Heidi De aquí para allá Sin parar No le alcanza el día Pero ella No hay reunión Que posponga Empresario Sociedad rural Fondo monetario Y campaña electoral Nada se le escapa Más cuando la cosa Viene torcida Y el reclamo de sueldo Cloaca O lo que el necesitado Disponga A ella le da lo mismo Una remera Bota de lluvia O lo que se ponga Pues como dijo Cristina Pa' eso Le importa una pindonga La Heidi anda necesitado De amores Ya que es injusta la vida Una mujer también puesta Mendigando abier Quien no la posponga Ancillo dijo en la televisión Cuando Silly preguntó Sobre esas cosas De la falta de pareja Sonrojada Pero sin tapujos Que se le antepongan La Mariú la despachó Eso sí que no es pindonga Pues lo que me está haciendo falta Es una buena poronga Y en sí Fue como enseguida Menoté Pa' ver si la puedo hacer feliz Este gaucho querendón Que no le hace asco a na' En momentos de sequía De beso y abrazo Llamó a T.N. Y dijo Dígale a Vidal Que acá le espero En mi rancho Poco le puedo ofrecer Ni me molesta Cómo están pinchadas Si en jeans Y botas O en tacos altos Y en minifalda Nada habrá que me detenga Cuando se trata De acomodar los cueros Porque yo soy macho Es campo Y no como esos empresarios O ese tal picheto Yo voy a buscar a la Heidi Y llevarla pa' el boliche A tomar unas copas Grappa, caña O lo que ella proponga No hay mal Que por bien no venga Ni grato Que se me interponga Yo a Mariula En lo por hecho Le hago bailar Flor de mi longa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.